Bueno, bueno, probando, probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, soy Herobrine4513 y sean bienvenidos a mi resumen... Ay, como rompe la silla. A mi resumen del juego de Undertale, de, no sé, el capítulo 6 de la partida de la ruta genocida. Y quiero decirles que he estado muy inactivo estos últimos días, bueno, son 3, 4 semanas ya casi. Debido a que tuve muchas tareas y me lo pasé muy ocupado, pues, todo lo que fue la última semana de clases. Yo que ahora ya estoy de vacaciones, pues, tengo ahí algunos horarios que son bastantes estrictos. Tengamos aquí la pantalla de carga de la pelea contra Mumfet la araña, donde, pues, tuve esa cámara rápida para, pues, avanzar todo lo que es el puzzle. Y aquí tenemos unas letras que dice, Se escucha muy bajito lo que es el sonido de mi micro de fondo. No sé por qué voy a intentar solucionarlo. No sé si quitar el sonido porque de todos modos tiene una pelea. Dijeron que un humano con una camisa a rayas ha pasado por aquí. No sé si debería leer esto. Escucha que odia a las arañas. Escuché que le encanta pisotearlas. Y, bueno, quería decirles que estuve... Ya estoy de vuelta y estoy tratando de subir videos. Y escuché que disfruta arrancarle de sus patas. Estoy tratando de explicar mientras corré el video porque lo demás que sigue del video, sí tiene sonido, aunque está muy bajo. Y, de hecho, no sé qué tan fuerte se va a escuchar esto. A ver, el diálogo dice, Escuché. Y aquí un personaje dejó de caminar. Que tiene un gusto terrible. Qué pena. Por fin llega un humano y aún así no parece apetitoso. O, bueno, los ingredientes podridos van a la basura. Se ríe la mofetula. Bueno, aquí no estaba seguro si podía hacer esto en la partida. Por eso la grabé fuera del directo. Y se escuchó muy mal el micro. Así que voy a ver si se está escuchando bien ahorita y ese tipo de cosas. Porque, bueno, anda un poco mal con el equipo de grabación. Bueno, el caso es que estuve grabando eso porque no había completado lo que son a matar todos los monstruos. Y tenía que pelear contra el jefe. Así que, pues, no quería matarlo. Y haber hecho mal la ruta genocida y tenía que empezar desde cero. Pero, al parecer, pues, bueno, ahí se darán cuenta lo que hice. Que fue a darle directamente al botón de luchar. Y a ver que si podía vencer a este jefe porque se supone que es muy difícil. Pero en la ruta genocida se supone que nuestro personaje tiene tanto poder que ya puede matar a todos los monstruos de un golpe. Y de 1675 de daño acabamos con Moffet la araña de un solo golpe. Bueno, pues, esto resolvía mi duda de si vamos a poder continuar. Y ya en lo que resta del directo lo que hice fue tratar de avanzar por lo que son las zonas. Y no llegué al siguiente jefe, por lo que en el siguiente directo, pues, ya mataría a todos los monstruos que me faltaron. Y también directamente la pelea. Así que, el próximo capítulo ya tendré que grabarlo. Y es que, bueno, de hecho, casi un medio de la proclama de esto. Cheto, puedes dejarlo. Adiós. Me confunde eso. Bueno, gracias, gracias. Se agradece. Vamos a continuar con el juego de Undertale. Ya saben que trato de completar esta historia al 100%. Y para eso están los directos de Twitch y los resúmenes que dejo en YouTube para que estén resumidos ahí. Y así como, Exodo va a estar checando los espectadores, porque es un gran compañero. Aquí dice que presione C para avanzar, pero esto no responde con la C. Pero voy a dar a Enter a ver qué pasa. Digo yo que hace mucho que no juego esto. ¡Oh, oh, oh! Hace tanto que no juego y ya se me olvidó lo lento que iba. Básicamente se me apagaba toda la computadora y me preocupaba. Y también se sobrecalentaba, pero ahorita el sobrecalentamiento está más que solventado. Así que vamos a intentar resolver esto. Ah, otro de los problemas que tengo es que el micrófono que utilizaba para grabar se descompuso y este se escuchaba bastante bajo. Y recuerdo que no sabía si continuar con la ruta genocida porque esta zona era como de un jefe. Pero cuando enfrentamos al enemigo, lo matamos como si fuera de un solo enemigo, pero todopoderoso porque las humanas son más fuertes. Y bueno, vencí lo que es el jefe del juego y pues todo fine. No me gusta este juego vaya tanto, sobre lo que a alguien le gustaría. Pero quiero terminar el juego y lo quiero terminar recordándolo en directo. Así que no lo sé. Sigo intentando evaluar opciones para hacer que esto vaya bien, pero no lo sé. Mientras no lo consiga, pues es lo que hay. Y además, ¿qué sería uno de mis videos si no tuviera fallos como estos? Fallos de lag, fallos de computón. Es lo que le da la esencia de videos de Herobrain. No tendría algo divertido que recordar de los juegos. Bueno, no sé cómo es que llego a tener tantos fallos en todo lo que he llevado streameando en directo Undertale. He tenido fallos de que se corta el audio, de que se cierra el juego, de que se paga la computadora, de que se va el internet. Fallos de todos los tipos. Es increíble. Parece que no puedo subir por esas escaleras. Vamos a continuar. Lo teníamos en monotempos anteriores, desde medio año casi. Y también, oh my god. Es imaginación o estos... Esta trampa se desactivó mientras cruzaba. Bueno, tenemos aquí el restaurante de Metatron. No sé si vamos a encontrar a alguien por acá. Vamos a ver. Parece que las personas de la tienda no vayan. Y tenemos una pequeña nota. Aquí. Oye. Ven al callejón espeluznante de la derecha para unas grandes ofertas. Un cajón en el callejón espeluznante para unas grandes ofertas. ¿Qué puede salir mal? Pero no vino nadie. Y así. O sea. No vino nadie. Y así. La basura. Vendido. ¿En serio me están andando las cosas? Vamos a ver. Vamos a salvar esto. Llevamos 173 minutos. Según no lo hago porque tarda un montón de minutos. Tratándolo de recuperarlo para rápida. Evacuación. Nada más que hacer. Evacuación. Evacuación. Me haces enmaradar. Rarito. ¿Y qué si nadie está trabajando? ¿Y qué si nadie está comprando nada? Parte de la vida. Rarito. Parte de la vida. Ok. Me haces enmaradar. Me haces enmaradar. Vamos a amenazarlo. Lo siento, Rarito. Las amenazas no funcionan conmigo. No puedo ir al infierno. Se han acabado los días de vacaciones. Según él está viviendo un infierno. a todos tan muertos. Eso significa que no tengo que trabajar. Dios. Ojalá fuera cierto. Ojalá fuera cierto. So. Meton. Bueno, Meton no me dijo que tenía que trabajar, supongo. Pero ese es el problema. A veces me llama a trabajar cuando ya pasó la mitad de mi turno. Si no juego a lo seguro. Me va a gritar. Ok. Tal vez gritar no es la palabra correcta. Es más que nada un CD. De que reproduce. Llenó canciones acerca de cómo soy horrible haciendo mi trabajo. Bueno, parece que el tipo lo torturan con música. Esa es una tortura muy fea. Vamos a ver si podemos comprar. Oh, aquí podemos comprar comida. Una comida de verdad. Patel con cota de Metatron. Pocura 60 PS. Y te tengo un montón de dinero. Vamos a comprar la cara de Metatron. Servido. Servido. Ya no. Ya no tenemos más. Pedirás algo o qué? Vamos a dejarlo así. Ya como sobrados. Solo lo nuevo. Bueno, parece que el tipo disfruta de la paz y la tranquilidad. Y bueno, no es quien soy yo para criticar sus estados de ánimo. O sus formas de estar relajado. A decir la verdad. Pues por lo menos está relajado. Yo que sé. Es un poco suicida. Vamos a continuar en esto. Según esto tenemos que acabar con 35 monstruos antes de llegar al jefe final. Por lo que no, pues estaríamos haciendo incompleto la partida. Y considerando la velocidad a la que se está moviendo Gero. Terminaríamos en esta semana. Así que estoy considerando hacer un directo. Un directo. Hacer una. Hacer un directo del directo, ¿sabes? Estoy considerando hacer un. Un corto. Y matar algunos monstruos. Para cuando ya vayamos directamente a lo que es la acción. Si no, la acción se queda sin. Repacción. Recuerdo que aquí vi una especie de trampa. Vamos a ver si todavía está. Mientras tanto voy a ver si hay alguien expectando lo que es. Que es. De que. Lo de con. Directamente proporcional. A la intención de. Hacer un juego. sin grabarlo porque con su nivel de dificultad Dudo mucho que me llamen el mejor jugador del mundo Tú no te rías, maldito Esa es la pulición Aún con esta letra Esos tanques se vuelven difíciles que esquivar porque no te dan margen de error Pero bueno Vamos, vamos Vamos a agarrar Como el por qué no he subido videos Ya dije que es por las clases Y otra cosa que debía decir es lo que va a tener de contenido en el futuro Básicamente lo que es verdad Y nada más No tengo ninguna tan especial ganada Así que quiero terminar series como la de Hertha Que es una serie de mods Me gustaría terminarla pero tampoco es mucho Mucho avance Lo que podría hacer es darle algunos que otro capítulo Avanzar mucho Y uno que otro capítulo mostrará todos los avances que hice fuera de cámaras Porque no me gusta final haciéndolo Haciendo la build del mod No me gusta final haciéndolo Haciendo la build del mod Es curioso porque la mayoría de las cosas ya están activadas. Estoy pasando mucho porque estoy muy disincronizado de las horas de sueño, me falta dormir mucho y que no estoy durmiendo las horas que deben de ser. Yo les recomiendo que duerman a una hora exacta, no duerman un día, no duerman en veces muy noche y nada en el día, o en veces mucho del día y nada en la noche. Porque el juego se desacostumbra de cierta manera y termina haciéndote daño porque siempre estás con una sensación de falla y no lo sé. Por lo menos no lo siento como algo ser dudable en ese momento, siento como me estoy esforzando. ¿Tenemos unas plataformas normales? No sé cómo se llegará bien. No sé, va a ser muy peligroso porque si vas caminando por ahí y te llevan a la reforma, puede que te vayas de... Y te digas ha sido, pero bueno, no sé hacia qué camino debo de ir, esto lo investigaré ya fuera de directos. Y se nos faltan 28 marcas, así que estamos más cercas. Completamente unos malvados sacerdotes. Así que nada más, gracias por ver el directo y el video y nos vemos en la próxima. Chon 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 chon. Es tan épico que se baguea. Adiós. Pretty Tamise ¿Te heo? Ella será mamá. Fга es la mejor hostelera. Tu solo compras sus donuts por que sino te enteras. La arañita estimpa tiene para la rosiera. Tomando una taza de dirri no solamente observa. Puedes ser amablo aunque solo si compres donuts. O PAX a su mascota, el monstruo국ín, ella te pondrá en apuros. Es la madre de arañas, una especie de Daenerys La reina de Jotan con más estilo que París Quedarás atrapado entre sus pegajosas redes Sácate el dinero y escápate, tú no puedes Escucha su risa pastizal por un croissant Cuando empiece su combate será dudo de verdad En una de a mí bailarán, mi dos Vamos ya a bailar con este ritmo Dime igual, aplaude ya, aplaude ya Aplaude ya, ven a unirte a bailar, mi dos Al final, tú estarás entre mis retos Atrapado más, doy en mi lobo romance Dime igual, hoy verás y sentirás Lo que eres pequeña, se hará, te servirán de sana Para mi pequeña, más contante, fete a forrarte Ya tu sangre, me veré sin dejarme una puta caer Únete a mí, bailarán, mi dos Vamos ya a bailar, al final, duerme Me despejarás, no lo vas a pagar Tu grande ya ¿Han oído lo que han dicho? Dijeron que un humano con capizarrachado Pasaría por aquí Escucha que odia a las arañas Y le encanta pisotearlas Escucha que le gusta arrancar piernas Cuatro manos ocupadas Dos teteras y dos tazas No hacen falta más Con las que sobran ya les basta Sus pequeñas danzan al ritmo de las palmas Buscando cantar con el humano rayas Ella te nota pálida El mono te sienta bien Ella es habilidosa Mucho más de lo que crees Tiene hijas que alimentar Y en la mascota también Es una bestia muy grande Así que tiene que comer Los humanos son tacaños Con todo su dinero y bueno ¿Y un paladar refinado? No está de acuerdo con eso Empieza la danza Mejor que estés preparado Para esquivar las arañas Que a ti te irán atacando Baja y baja Por sus redes hasta allí Y suena a su marioneta Y ella te atrapa a ti Dime qué te pasa Te noto miedo en la cara Solamente ven y baila El baile de arañas Ven una hacia a mí Bailar a mi dos Vamos ya a bailar Con este ritmo sin igual Aplauden ya Aplauden ya Aplauden ya Ven a unirte al bailar a mi dos Al final Tú estarás Contra mis reyes Atrapado Más Trilé mi lujo romance Sin igual Hoy ven a ti Sentirás Lo que mis pequeños te harán Servirán de sana Para mi pequeña mascota Déjate perrete Ya tu sangre me veré Sin dejar una cosa Que unete a mí Bailar a mi dos Vamos ya A bailar al final Mi bebé Estará Con este ritmo sin igual Aplauden ya